Edu. Sí, Marta Inés conoció a esta persona a través de una red social muy famosa. Comenzó a hablar de diferentes conversaciones con él hasta que dio el paso de conocerlo en persona. No es el caso de muchas otras víctimas que ni siquiera llegan a verlo. Marta, muy buenas tardes. ¿De qué manera consiguió engatusarte, engañarte? ¿Cómo se comportaba contigo? Bueno, pues empezamos a quedar y él se portaba conmigo, me hacía sentido especial. Se tenía buenos detalles conmigo y al final poco a poco se fue ganando mi confianza. Incluso al poco tiempo de conocernos, pues él ya tenía un poco de prisa para que nos fuéramos a vivir juntos y demás. Y bueno, pues tú estás en un globo de amor y al final me fui a vivir con él y tal. Y poco a poco, pues al final hasta que llegó un día y me explotó en la cara, me vino contándome su problema, todas las deudas que tenía y demás. Y ahí fue cuando ya me engatusó del todo, claro. Pero con sus artimañas consiguió enamorarte y tú no eras consciente de que ibas a perder mucho dinero, como así ha sido, ¿no? Efectivamente, no era consciente de nada. ¿A qué le prestaste este dinero? ¿Sí? Hola, Marta, buenas tardes. Soy Inés Ballester, ¿qué tal? Mira, yo me gustaría preguntarte lo que muchas personas que te estén viendo ahora mismo se estarán preguntando. Dicen, pero bueno, ¿de verdad no eres consciente que alguien a quien conoces poco tiempo nos... ¿Qué hace para que le des 20.000 euros nada menos? ¿Estabas pasando por un mal momento? No, no, para nada, para nada. No, no, no. O sea, yo tengo una vida normal y demás. Yo le conocí, pues como puedo conocer a una persona normal, decidimos vivir juntos a los dos meses. Y al mes y medio de estar viviendo juntos, pues esta persona estaba trabajando, llegó del trabajo y se puso a llorar. Me contó todas las deudas que tenía y demás y no para nada es que yo estuviera pasando un mal momento. Vamos, que es que esto podría pasar a cualquier persona realmente. Eso es lo que quería preguntarte. Tú consideras, supongo que habrás reflexionado mucho sobre este tema. ¿Nos podría haber pasado a cualquiera? ¿De verdad que sí? ¿Estamos todos dispuestos a enamorarnos y a ponernos una venda sobre los ojos para no ver lo que está pasando? Hombre, no creo que sea una venda, pero sí que cuando tú estás con una pareja y decides vivir con ella y demás, y aparentemente todo es normal, creo que si tu pareja tiene un problema y realmente quieres ayudarla y puedes ayudarla, como es el caso que yo podía ayudarla, pues a lo mejor hay gente que es un poco, ¿no? Que tiene menos confianza, pero yo en ese caso, pues a lo mejor sí que abusaron de mi confianza para apretar un poco más. ¿Le conocías solo a él o en ese tiempo conocisteis también su entorno, su familia, sus amigos, que yo creo que también eso ayuda un poco a conocer a la persona, ¿no? Su madre, su padre, su hijo, todo, todo. O sea, una estafa muy armada. A ver, yo primero, por un lado, valoro que Marta dé la cara, porque muchas de estas mujeres a las que estafan en este tipo de cosas sienten vergüenza a la hora de reconocer que alguien les ha estafado. Efectivamente, es que por eso queríamos estar aquí, porque realmente yo hubo un tiempo en el que me sentía avergonzada porque por lo que vosotras mismas estáis diciendo, cualquiera le pasaría, ¿no? Solamente le puede pasar a alguien que no piensa, ¿no? No, no, esto no es así. Esto le puede pasar a cualquier persona y creo que no hay que sentirse avergonzado por ello. Hay que, de hecho, o sea, yo no he hecho nada malo. Yo es lo único que quería hacer de mi pareja. Pero Marta, ha dicho esto. Tú has hecho un ejercicio de autocrítica. Quiero decir que a veces no te estafan si tú no estás dispuesto a que te estafen. ¿Has hecho un ejercicio de autocrítica en ese sentido? Es una víctima. Perdón, no es una víctima. Vamos a ver, María. No, no, no. Me gustaría que me contestara. Me podré fiar menos de las personas, un poco menos, o poner un poco más en duda sus intenciones, pero al final esto creo que va un poco en una persona que no piensa, o sea, que piensa que la gente tiene buenas intenciones y quiere ayudar a otra persona y ya está. Pero no, pero perdón, dejadme un segundito. Yo creo que ese ejercicio de autocrítica que estás diciendo a mí casi me parece un poquito ofensivo. Quiero decir que las personas, y además tú te pones a ver la vida de cualquiera de nosotras, de cualquiera de las personas de este plató, y resulta que han tenido un momento en que han sido muy vulnerables y en el amor o han hecho cosas que tal.